¡Muy buenas pintores! El vídeo de hoy te voy a enseñar cómo pintar una pequeña figurita usando mi nuevo aerógrafo y además el pincel. Para ello voy a la figura que hizo Dennis, que es el presentador alemán del magazine sobre Wargames llamado DICE. Aquí lo puedes ver representado en figura y también a su mascota, Cinti, la ardilla. A partir de diciembre, todos sus seguidores de la plataforma Ko-fi del nivel 2 obtendrán la miniatura como archivo STL para imprimir. En la descripción del vídeo te dejo el link y además su canal de YouTube. Te recomiendo que le eches un ojito. Imprimir la figura con tres finas capas de imprimación Negra Vallejo. En este vídeo voy a usar mi nuevo aerógrafo, el Giraldes Infinity. Voy a usar la aguja de 0,2 milímetros y la presión en todo el vídeo va a ser 1,8 bares. Te cuento que este aerógrafo está en promoción especial antes que termine el año. En la descripción del vídeo tienes toda la información. No te lo pierdo. Para el color base estoy usando el color azul imperial, lo diluyo siempre con la famosa Spanish Water. Fíjate que estoy dando pequeñas pasadas de flujo de pintura para ir cubriendo el pantalón poco a poco. El gatillo lo presiono un poquito para abajo y un pelín para atrás. También inclino un poco la figura para así dejar un poco de sombra en las arrugas. Como ya sabes, cuantas más pasadas le des en la misma zona, el color se vuelve más intenso. Este aerógrafo tiene las boquillas Sketching Caps, que te ayudará a medir la distancia de disparo y apuntar, ya que funciona como una guía de disparo. Si eres principiante, estas Sketching Caps te irán muy bien para saber dónde estás apuntando. Y aquí puedes ver el color base aplicado. Para la primera luz hago una mezcla con el color khaki azul mágico. Lo diluyo con Spanish Water. Cambio la Sketching Cap a una más corta. Veis que es súper fácil de cambiar. Compruebo la dilución. Perfecta. Y voy aplicando la luz en la zona del muslo. Fíjate muy bien en cómo presiona el gatillo. Un poco para atrás y para abajo. Así voy a tener una mayor precisión. Incluso la Sketching Cap la puedes girar para saber la dirección del flujo de pintura. Giro un poquito. Y presiono el gatillo. Voy poco a poco sin ninguna presa. Y primera luz terminada. Aclaro un poquito más la mezcla anterior. Y en este paso tienes que ser más preciso, ya que la zona iluminar tiene que ser menor. Nos acercamos un poquito más y voy aplicando la iluminación. Muy suave, poco a poco, sin ninguna prisa. Toquecitos. Si te pasas, pues vas a tapar el trabajo anterior. Y no queremos eso. Iluminación terminada. Algo muy suave. Con azul negro voy a sombrar el pantalón. Como es una sombra, pues le voy a aplicar más agua a la pintura, para así diluirla más. Hago los trazos un poquito más largo, para cubrir una mayor superficie. Si quieres, con la Sketching Cap te puedes apoyar en la base, para pintar la zona de sombra en las arrugas. Pongo cinta de mascarada en el pantalón, para no manchar, ya que voy a pintar ahora la cara. Me acerco bastante y voy aplicando finas capas y lo más importante es dar toquecitos, para que así el flujo de pintura sea lo más pequeño posible. Inclino un poquito más la figura, para pintar los pómulos. Para aplicar a primera luz, mezclo estos dos colores. Pinto la frente y los pómulos. Fíjate muy bien la distancia entre la figura y el aero. Es bastante corta. Y el movimiento del gatillo. Presioneando un poquito para abajo y un pelín para atrás. También aprovecho esta mezcla para pintar el color base de la camiseta. Así mato dos pájaros de un tiro. Retiro la cinta de mascarar y podéis ver que no se levanta nada de pintura. Y gracias al uso del aero, me ahorré muchísimo trabajo. Ahora es el turno de usar el pincel para terminar de pintar la cara. Uso pincel número uno de la serie M de Artis Opus. Ya sabéis que otros pinceles los puedes conseguir en la tienda Racing Colors. La serie M va genial para pequeños detalles, ya que el pelo es más corto y permite un mayor control. Esta luz la estoy aplicando en la zona de la frente, puente de la nariz y pómulos. Voy poco a poco, marcando bien las luces. Lo bueno de la gama Game Color es que el tiempo de secado es más largo y va a permitir fundir mejor los colores. Si te gusta esta nueva gama, ya sabéis dónde la podéis conseguir en España, pues en las tiendas Goblin Trader y en Canadá en Sunwork Hobbies. A medida que voy iluminando, pues voy usando un color más clarito. Y ahora me centro solo en pequeñas superficies, por ejemplo en la parte superior de la frente. Y también aprovecho para pintar los ojos. Y la cara ya estaría terminada. El siguiente paso es iluminar la chaqueta de cuero. Y fíjate bien que no uso un gris. Es un tono de gris bastante pálido y con algo de rojo. Eso me va a ayudar a iluminar la chaqueta, sin que quede un tono soso feo. Esta iluminación la estoy aplicando en las arrugas, sobre todo en las zonas superiores. Ahí es donde aplico más capas de pintura. Zona superior, fíjate bien, aplico más pasadas. Una vez aplicada las luces, pues es el turno de aplicar las sombras. Diluyo la pintura y, muy importante, aplicarlas en las zonas de sombra y también en las zonas medias. Como la pintura está bastante rebajada, pues nos va a ayudar también a limpiar las transiciones. Fíjate bien que apoyo la pintura y la voy extendiendo. Este tono de marrón anaranjado me va a dar una calidez a la chaqueta. Estos pequeños toques son los que marcan la diferencia. Tiene que ser algo muy ligero. Y lo aplico en las zonas medias. Y la chaqueta ya estaría terminada. Para pintar la ardilla, pues para el pelaje voy a usar marrones anaranjados y para la panza, pues un tono de gris. Lo ideal, como consejo, es que cuando pintes animales busques referencias reales en Google o en libros. Esto te va a ayudar muchísimo a la hora de pintar animales. Como puedes ver, estoy pintando el pelaje marrón y el pelaje blanco casi a la vez. Ya que la gama Game Color nueva, el tiempo de secado es mayor. Así que te permite fundir en fresco. Es una de las ventajas que tiene la nueva Game Color. La verdad que esta figura bastante divertida. Hizo un gran trabajo, Dennis. Y os recuerdo que si te gusta esta figura, en la descripción de este vídeo tienes el link para saber cómo conseguirla. No te olvides de pinchar. Le meto unos últimos toques al pelaje con un tono más amarillento para que así luzca aún más esta ardilla. Y por último, que ya sabéis que me encanta mimar las figuras, pues le voy a meter un ligero punteado en las luces al pantalón, para darle un poquillo más de texturilla. Y la figura ya estaría terminada. Espero que el vídeo te haya gustado. No te olvides de pinchar en la descripción del vídeo, ya que así puedes conseguir esta preciosa figura de DICE. Chicos, nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.